Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de duro Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu grupo Yo sé que tú ya no me quieres, y esto es lo que más me lleves Que tengo la camisa negra y una pena que me crezca Al parecer que solo me quedé, y pues un brazo dice tu mentira Que me citas la mentira que encontré por beberme el veneno Vale, no, 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 no Sé que tú me puedes decir que yo solo vivo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti, perdida, ya no estás inteiro, hey, 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 hey! ¡Te me siento de duro! ¡Te amo, hey, 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 hey!